Hey, no he podido subir videos últimamente porque he estado ocupado últimamente, entonces ya saben como es la cosa La cosa es que hoy les voy a dar unos 3 tips de como poder pasarse Granny Solo les voy a dar 3 tips porque las cosas que están en el juego a veces desaparecen Entonces es bien difícil, por así decirlo, enseñarles como, donde están cada cosa Porque cambian cuando vas perdiendo y cuando te sale del juego entonces cambia Entonces te haré 3 tips rapidísimo y para que tú lo apliques y te lo demostraré en el video Te lo enseñaré en el video como es para que tú puedas aplicarlo Primer paso, jugar con el sonido Segundo paso, aprenderte la casa, investiga toda la casa para saber donde está cada cosa y como sus funciones De las armas, no, no se usa armas, le dicen cosas Y por último, un truco que te voy a enseñar aquí que va a ser muy efectivo y te va a ayudar bastante Bueno, solo espero que te guste y eso es todo, nos vemos Gracias 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 Si te gustó suscríbete al canal y no olvides activar la campanita desde aquí si te gustó pues déjame un like y espero que te haya servido esos tres consejos que la verdad me investigue y todo eso y ya